A finales de diciembre del 2020 se dio a conocer una noticia que conmocionó a todo el mundo de la farándula. La primera actriz, Josefina Echanove, partió de este mundo a los 92 años de edad en Guanajuato. Ella se encontraba en este estado, impulsando las artes escénicas universitarias. Ella tenía a Guanajuato en un lugar especial de su corazón, ya que vivió acá por muchos años. La primera actriz, madre de la cantante, María del Sol y del también actor, Alonso Echanove, participó en más de 30 películas, al igual que en numerosas puestas teatrales, desempeñándose exitosamente en el sector cultural del país. Ahora lamentablemente una nueva pérdida se suma a esta familia. A través de redes sociales se dio a conocer que Peggy Echanove, también hija de Josefina, perdió la vida. La noticia fue confirmada por su hermana María del Sol, quien a través de una breve declaración dio a conocer que lamentablemente había partido de este mundo. En este comunicado también dieron a conocer que la familia todavía no se sentía lista para hablar de los detalles y circunstancias por las que Peggy partió de este mundo. La cantante de Un Nuevo Amor declaró, La noticia sí es cierta, pero en este momento no queremos dar ninguna declaración al respecto, porque como familia estamos viviendo un momento muy difícil y tenemos muchas cosas que estar al pendiente. Este tema lo trataré después, cuando sea el tiempo indicado daremos declaraciones. Son cuestiones muy delicadas. Horas después de haber dado a conocer estas palabras, la cantante quiso utilizar su cuenta de Instagram para comunicar formalmente la pérdida de su hermana. A través de un sentido mensaje, ella tampoco reveló mucha información. Con fecha de este lunes 1 de marzo, el siguiente comunicado fue escrito, junto con una imagen de rosas rojas. A través de su cuenta podemos leer esto. Queridos amigos y medios de comunicación, por medio del presente comunicado confirmo la pérdida de mi amada hermana Peggy Echanove. Agradezco infinitamente su preocupación y muestras de cariño. Les pido su comprensión, ya que las dos mujeres y pilares de mi vida partieron en tan poco tiempo. Además de esto, la cantante de fe cristiana quiso compartir un salmo bíblico, el cual dedicó en memoria de la periodista. Finalizando con su mensaje, ella escribió, Sin el consuelo y fortaleza de Dios, sería imposible estar de pie. Salmo 28 7a Bendito seas Dios mío por atender a mis ruegos. Tú eres mi fuerza. Me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. Pido a todos ustedes por su comprensión y respeto para este momento de mi vida. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Más allá de haber sido la hija de la gran Josefina Echanove, Peggy fue una muy reconocida periodista, la cual también se desempeñó como locutora y guionista de TV UNAM, junto a su madre y su hermana. Peggy también estuvo viviendo la situación de su hermano Alonso Echanove. Un fuerte episodio en la familia que duró varios años debido a que el actor lamentablemente se vio inmerso en una conducta que poco a poco lo iba eliminando. De la mano de los excesos, Alonso se dejó llevar. Todo lo que habían ganado lo llegaron a perder. Durante varios años él estuvo paralizado, debido a que también tuvo varios infartos cerebrales. Durante una entrevista para TV Azteca hace algunos años, Peggy dio a conocer. Le tomó tiempo entender tanto a Marisol como a mi mamá que el consumo de estas sustancias es una enfermedad. Mi mamá decía, es que Alonso es un irresponsable. Es que Alonso no hace esto. Es que yo no lo eduqué para que se portara de esa manera. A lo largo de los años hemos visto como la familia Echanove ha vivido tantas y tantas dificultades, pero aún así nosotros aquí en el muro de la fama sabemos que estas pérdidas a la larga las van a poder superar con mucha fuerza y cariño. Por eso vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida de Peggy Echanove. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye.